bienvenidos al canal de atmósfera cripto en esta oportunidad ganaremos 10 dólares en este airdrop y 5 dólares por cada referido el exchange buren si está realizando un evento en el cual se dará 10 dólares en tokens bui por registrarnos y realizar la verificación caí se este airdrop finaliza el 31 de octubre pero puede que participen muchas personas así que es posible que termine antes así que es importante registrarnos lo antes posible para entrar entre las primeras personas como pueden ver aún no me han verificado la cuenta pero en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que vayan realizando el registro aquí ingresan el correo crean una contraseña repiten la contraseña aquí les aparecerá mi código de referencia aceptan los términos y le dan a registrar resuelven este capche corriendo la flecha de izquierda a derecha aquí le dan clic para que se le envíe un código de verificación al correo los códigos de verificación en algunos casos se tardan o a veces no llegan así que es importante que lo intenten varias veces yo intenté varias veces hasta que me llegó el código al correo copian el código y lo pegan aquí y le dan a confirmar ahora inician sesión en su cuenta van a la pestaña de perfil y aquí se dirigen a verificación personal aquí le dan a estar now buscan su país de nacionalidad ingresan el tipo de documento que van a enviar los nombres y los apellidos el número de documento y le dan a siguiente aquí suben la imagen de su documento por la parte de adelante una imagen del documento por la parte de atrás una selfie con su documento de identidad en la mano y una hoja con su nombre completo la fecha de hoy y la dirección del shine triple doble o punto buren si punto com y le dan a enviar por último nos dirá que la información que enviamos está en revisión el enlace de referencia lo encontramos en la pestaña de invite amigos aquí tenemos el código y el enlace para compartirlo por cada referido recibiremos 5 dólares después de que se verifique la cuenta recibirán los tokens en su cuenta y los podrán intercambiar ya que si vemos los tokens bui ya están listados en el mercado en el shine por ahora no hay más información acerca de este airdrop si aún no haces parte del canal de atmósfera cripto te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas también puedes ingresar al grupo de telegram donde compartimos airdrops diariamente gracias por ver el vídeo nos vemos en otra oportunidad que nos vemos en el próximo vídeo el vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo